¿Qué tal? Bienvenidos, les saluda Claudia Palacios, hoy para hablar con el nuevo Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo. Muy buenas noches, Procurador. Buenas noches, Claudia. Un gran placer estar aquí. Muy amable. Bueno, el presidente habló esta mañana de la necesidad de que las campañas sean financiadas 100% por el Estado para evitar actos de corrupción, que va a ser su batalla frontal. ¿Le parece que ese es un camino a seguir? Yo creo que es muy pertinente poner sobre la mesa el tema del financiamiento de la política. Yo creo que cuando se habla de corrupción, la madre de todas las corrupciones está en el financiamiento de las campañas, en ese matrimonio tan complicado entre pesos y votos, la política y la contratación. A mí me tocó por diversos encargos a nivel internacional estudiar mucho el fenómeno, por ejemplo, en América Latina, en Estados Unidos y en Europa. Y en realidad es uno de esos problemas que han tenido soluciones muy difíciles a la hora de encontrar de verdad un punto medio entre lo uno y lo otro. Los países europeos, por ejemplo, están todos inclinados al financiamiento público, Estados Unidos hacia el financiamiento privado y toda América Latina al financiamiento mixto de la política. Y realmente ese es un punto esencial, saber si va a haber total financiamiento público. Pero lo que es importante es la institucionalidad electoral y de la justicia que va a vigilar el financiamiento de las campañas. Uno puede tener mucho financiamiento público, pero si no tiene un ente que vigile el cumplimiento del financiamiento de la política, está liquidado. Pero Colombia puede hacer eso con las dificultades de recursos que tiene y con toda la plata para financiar el posconflicto que no existe. ¿Podría además garantizar que puede financiar las campañas? Ese es un muy buen punto, porque además eso supondría la racionalización de los gastos de las campañas. Y todos sabemos lo que cuesta una campaña. Los números de lo que cuesta una campaña son realmente absurdos hoy en día. Y sobre todo la corrupción que eso genera. La corrupción, digamos, ante la imposibilidad de lograr un financiamiento público, pues se van a buscar algún tipo de vías alternas con financiamiento privado al margen de la ley. Que eso es lo que normalmente sucede. De ahí la importancia de tener entidades que puedan vigilar eso. Por ejemplo, en materia de contratación, porque lo que sabemos es un intercambio de pesos y votos. Hay un dicho en el Caribe que ha hecho mucha carrera que dice, el que paga la fiesta pone la música. El que paga la fiesta de las campañas electorales pone la música de la contratación. Y eso es muy grave. Ese maridaje entre la política y la contratación, sobre todo que sea a nivel nacional, a nivel local, es mortal para la democracia. Pero lo importante, son reglas de juego, pero mucha fortaleza institucional para vigilar. Digamos, para que me quede totalmente claro, ¿se puede o no se puede hacer en Colombia en el corto plazo lo que el presidente está queriendo hacer? Yo creo que se puede hacer gradualmente y se puede adoptar un sistema donde la mayoría del financiamiento sea público, como se hace de manera mixta, y poder algo de financiamiento privado, con las implicaciones que tiene para los privados la responsabilidad de entregarle dinero a una campaña política. Otro tema que me imagino que en este primer día de labores ha estado al frente de él. En los últimos días trascendió que la procuradora encargada durante estos meses, Marta Castañeda, hizo una gran cantidad de nombramientos. ¿Usted va a mantener esos nombramientos? ¿Está de acuerdo con ellos? Sí, por supuesto que no estoy de acuerdo porque no sé cuáles son. Vamos a ver si obedecieron a necesidades del servicio, es decir, en el caso de cargos que requería una persona para que le diera continuidad al servicio, o se trató simplemente de nombramientos que obedecían a otra causa. Estamos precisamente en estos días mirando cuántos fueron y por qué razones se dieron. Y lo que importa hacia adelante, que yo creo que por principio es lo que hemos fijado, o yo posesioné al nuevo viceprocurador general de la Nación, es ponerle meritocracia a esto, que yo creo que es posible. Aquí hay una serie de cargos que son muy técnicos, incluso ahí hubo recientemente un concurso de procuradores judiciales, sobre todo los que intervienen ante las autoridades judiciales, y yo creo que es posible buscar un equipo con los mejores. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Yo espero hacerlo, por ejemplo, en la cúpula de la Procuraduría y con un programa de jóvenes profesionales abogados pidiéndole a las facultades de Derecho los cinco mejores egresados de los últimos años con base en las pruebas de Estado para tener como una generación nueva que entre a la Procuraduría de Excelencia, creando una isla de excelencia desde el punto de vista de profesionales totalmente competentes y capacitados. ¿Qué va a hacer usted con la gran cantidad de cargos que estaban ahí puestos por el anterior procurador con unos criterios de seguir las convicciones ideológicas del procurador respecto al aborto, al matrimonio entre homosexuales, a la adopción por parte de homosexuales? ¿Qué pasa con las personas que están ideológicamente comprometidas antes que comprometidas con la Procuraduría? Claro, realmente es un poco difícil establecer ese parámetro. Lo que es cierto es que cuando hay un cambio de administración como se da normalmente en el gobierno, pues se produce por costumbre una renuncia protocolaria de todos los altos funcionarios de la institución. Ella ya se ha generado y por supuesto yo estoy evaluando la incorporación de personas que tienen los mejores estándares desde el punto de vista profesional y que hagan parte de un equipo que va a ser nuevo, lo que no implica una masacre laboral ni mucho menos, porque vamos a evaluar de los que venían de atrás quienes reúnen una serie de parámetros para continuar. Por supuesto, eso va a suceder en el caso de las procuradurías delegadas, que es el nivel más alto, y va a suceder también en el caso de las procuradurías provinciales y regionales, que es el brazo, digamos, de la Procuraduría en lo territorial. O sea que estamos hablando de cuántos cargos aproximadamente. Sí, los procuradores delegados son treinta y tantos, y en el caso de las procuradurías delegadas obedecen también al número de departamentos, es decir, 32, y las procuradurías provinciales son alrededor de 50. Entonces estamos hablando de alrededor de 100 o 110 cargos. Ya. Hay una demanda pendiente sobre su elección, porque la demandante dice, bueno, con la reforma al equilibrio de poderes, para elegir al procurador tenían que haber esperado a que se expidiera una ley, que diera los lineamientos de cómo se debe hacer esa elección. ¿Tiene alguna preocupación al respecto? No, la verdad yo no tengo ninguna, por supuesto, y yo no voy a ventilar por los argumentos jurídicos en algo que corresponde a un debate jurídico al interior del Consejo de Estado. Yo estoy muy tranquilo. Yo creo que hay situaciones que difieren, pues en el caso de instituciones que fueron creadas por la ley del equilibrio de poderes y de otras instituciones que vienen de atrás. Un poco uno piensa, pues la Procuraduría, eso poco lo saben los colombianos, la Procuraduría va a cumplir 190 años, es decir, unas instituciones de control más antiguas, que por supuesto tiene unos parámetros de actuación y de elección de la cabeza del Ministerio Público, pero yo estoy muy tranquilo en el marco de lo que va a ser esa controversia jurídica. ¿Cuándo se debe resolver eso? No, es un proceso como tal, un proceso electoral en el Consejo de Estado. Se han designado unos con jueces, porque como se sabe yo fui ternado por el Consejo de Estado, entonces en el caso de los magistrados que votaron por mí o no, en todo caso decidieron que yo fuera el ternado por el Consejo de Estado, se declararon impedidos y se han designado unos con jueces. Claro, pero eso no tiene una fecha límite. No. ¿Puede tomar todo su periodo como Procuraduría? No creo, ojalá que se defina rápido en estos casos, pues la celeridad es importante, pues simplemente para no dejar mácula acá respecto a alguna duda de la elección misma y yo espero que eso se resuelva bien. Procurador, lo he oído hablar de su lucha frontal contra la corrupción, de hacer este triunvirato con el fiscal y el contralor contra la corrupción, y claro, eso suena muy bien, pero cuando uno ve cómo es la realidad, pues no es que Colombia nunca haya luchado contra la corrupción, pero cuando ve cuáles son las medidas que se han tomado y encuentra que esas medidas no evitan la corrupción, porque sigue rampante, pero lo que sí hacen es que la administración pública sea muy compleja, muy burocrática, muy demorada, como que el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Entre lo que usted ha estudiado para buscar soluciones, ¿cómo va a ser para que esas nuevas herramientas no hagan aún más difícil todo lo público? Sí, yo creo que hay dos cosas que son importantes. Después de lo que se ha definido en el país como prioridades de la agenda pública, el tema de la corrupción ha aparecido como el tema principal, digamos, pos-Havana. Es decir, resuelto de alguna manera, por lo menos el acuerdo de paz, estamos en la implementación del post-conflicto, como que hemos tenido la oportunidad de volver a mirar los temas de la agenda pública que dejamos ahí como congelados por cuenta de la negociación de La Habana. Y ese tema ha sido la corrupción. Es decir, la consideración de la opinión pública y del gobierno en relación con la corrupción es distinta porque la magnitud del fenómeno rebasó todos los cálculos. Eso por un lado. Por el otro lado, el momento de la confluencia de las tres cabezas de los órganos de control, es decir, la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, pues yo creo que es afortunada. Yo ayer, por ejemplo, en mi primer día, tuve la oportunidad de encontrarme no una, sino tres veces con los otros dos jefes de los organismos de control. Y eso es muy positivo, pero la clave es que esto no sean solo anuncios. Yo creo que en el caso particular, por ejemplo, las investigaciones que se han tenido en este momento en el ojo del huracán, es fundamental trabajar conjuntamente, de hecho, con la Fiscalía. La Fiscalía se fue adelante con sus competencias, que es lo penal. Nosotros haremos lo propio con lo disciplinario, es decir, si esos funcionarios que fueron benefactores de las coimas y de los sobornos de la compañía brasilera, por supuesto, incurrieron en faltas disciplinarias, que todo parece indicar que sí, y si no han prescrito esos procesos, que es lo más importante de todo, como la defensa, Claudia, que yo creo que es lo esencial del patrimonio del Estado. Aquí estamos hablando de contratos que han sido pagados con recursos públicos. Aquí hay que defender los recursos públicos. Aquí hemos llegado a un extremo en donde, por ejemplo, el famoso Tribunal de Arbitramento de Odebrecht contra el gobierno de Colombia exige sumas tan absurdas como un billón cuando hay un objeto ilícito en la contratación. O sea, en ese sentido hay que tomar acciones y la procuradora tiene procuradores que intervienen judicialmente, por ejemplo, de manera directa o indirecta, en los tribunales de arbitramento, y ahí vamos a anunciar unas medidas en los próximos días. Sí, ahí le aplica la frase, tras del ladrón bufón, al poner esa demanda en el tribunal de arbitramento. Exacto, y además acudir al sistema de justicia, Claudia, para proteger un contrato con objeto ilícito no tiene sentido. Sí. La seguridad jurídica debe prevalecer, es para la gente honesta. Uno no puede poner el escudo de la seguridad jurídica para proteger a los corruptos, o que se aprovechen del sistema de justicia alternativa, como es la justicia arbitral, para proteger un objeto ilícito de un contrato. Bueno, pero mi pregunta iba más. Muchos funcionarios públicos actúan de manera muy lenta, o los procesos y las decisiones terminan siendo muy lentas en todo lo público, porque le tienen miedo a las IAS, a la Contraloría, a la Procuraduría, a la Fiscalía, que todo lo objetan o lo marcan. Pero eso no evita la corrupción, o sea, que haya que presentar 50 papeles para garantizar una contratación y demás. Al final de cuentas, todos los corruptos se pasan todo eso por la faja. Entonces, poner aún más requisitos es como hacer más difícil la contratación pública, pero ¿quién nos garantiza que eso sí va a disminuir la corrupción? Sí, Claudia, yo decía ayer que las IAS deberán producir más respeto que temor, y ese juicio es totalmente válido, o sea, están casi como programadas, es para asustar a los honestos, porque los corruptos se pasan por la baja faja, los controles de las tres entidades. Y de ahí la importancia de tener un objetivo común de las tres, que es precisamente la corrupción. Y eso supone no solo las sanciones penales, disciplinarias y fiscales que sean rápidas, como usted está diciendo, que es fundamental que haya resultados inmediatos, sino que además toda esa cultura del avivato, del agayudo, el que camina siempre en el borde entre lo que es legal e ilegal, y en esa zona gris en que no, yo estuve, fue en una conducta que nadie puede decir que es absolutamente ilegal, pues le tiene que caer encima el peso de la ley. Es que lamentablemente, muchas veces, el sistema de justicia y de controles no funciona por la cultura de la ilegalidad y por la cultura de la impunidad. Nosotros hemos dicho, parafranceando una de las lemas del gobierno en materia de educación, que en el caso de esta procuraduría, serpillo no paga. Es decir, que le va a caer encima el peso de la ley con sanciones ejemplares. Bueno, déjeme ir a unos temas puntuales. Quiero conocer su opinión sobre las revocatorias. Usted sabe que al alcalde de Bucaramanga, de Bogotá y otros alcaldes, pues ya hay unas organizaciones que quieren recoger firmas para llevar un proceso revocatorio. ¿Su opinión? Sí. Claudio, como usted sabe, yo fui constituyente en el año 91. Nosotros incorporamos unos mecanismos de participación ciudadana dentro de los cuales se incorporó la revocatoria de los mandatos. Y he de decirle que de análisis que se han podido hacer sobre la efectividad de las revocatorias, arrancando por las mayorías que se necesitan, que se han flexibilizado, las revocatorias tienen que ser unas herramientas que sean, de alguna manera, herramientas de rendición de cuentas y democracia participativa. Logradas que se conviertan en herramientas de persecución política o un poco de pasar cuentas de cobro con un contenido puramente electoral. ¿Y a qué me refiero? En el caso particular de la Procuraduría, en el caso de la ley, lo que hay que verificar es que se reúnan los requisitos. Esa es la consideración desde el punto de vista jurídico de la vigilancia de una institución como la Procuraduría. Por supuesto, en el campo de los políticos yo no voy a opinar. Puedo tener una serie de creencias al respecto, pero me parece que si se reúnen los requisitos, pues adelante van los procesos. Si está en manos de los ciudadanos, tomar la determinación de, en ese juicio de cuentas políticos, que puede ser la revocatoria en un mandato, tomar decisiones. Sí, pero no me puedo resistir a la tentación de preguntarle si usted considera el proceso revocatorio contra el alcalde de Bogotá un proceso político o un proceso de control de su gobierno. Claro, yo no debería emitir una opinión de carácter político y por supuesto no lo voy a hacer, no voy a caer en esa trampa. Lo que nos toca a nosotros, Claudia, si se reúnen los requisitos para que se dé esa revocatoria, vigilando que se cumplen con los requisitos, pues que se dé el proceso, pero ya el análisis político no es el resorte de quien tiene que velar es por el cumplimiento del ordenamiento legal. La Procuraduría estará pendiente, por supuesto, de la decisión que toma el Consejo de Estado respecto a ese proceso que inició la Procuraduría en contra del exalcalde Gustavo Petro, en lo que usted se ha podido involucrar hasta el momento y conocer. ¿Qué nos puede decir? Sí, realmente... Pero le quiero sumar otro pedacito a la pregunta, porque usted dijo en su entrevista con la revista Semana, no voy a entender que la Procuraduría anterior se había equivocado y que por eso había reversazos en decisiones de esa Procuraduría. Y mi pregunta va encaminada a si dentro de esos reversazos, por ejemplo, está el caso Petro. Sí, yo no quiero anticiparme de eso, Claudia, seré un poco irresponsable de comenzar a opinar sobre un caso particular cuando ni siquiera he tenido el expediente en mis manos porque llevo 24 horas como Procurador. Entonces, como no quiero incurrir en una irresponsabilidad, pues por supuesto no puedo emitir ningún juicio al respecto. Lo que yo quise decir en el reportaje de semana es que va a dar decisiones que evidentemente habrá que reconsiderar sin referirme a ninguna específicamente y otras que de pronto hay que ratificar dependiendo del criterio que nosotros encontremos en las pruebas, en el expediente y en el desarrollo de la investigación respectiva para cada caso concreto. Usted dijo que no va a poner el espejo retrovisor, pero el presidente en su posesión fue muy claro en las pullas que lanzó y la primera se la lanzó al exprocurador Alejandro Ordóñez, muy polémico por sus nombramientos y demás. ¿Dentro de sus objetivos está revisar la gestión de su antecesor para ver si él mismo incurrió en fallas de tipo disciplinario? Sí, yo no creo, Claudio. Yo no creo que sea ni mi objetivo ni que sea la tarea que yo debo hacer. Y cuando he dicho que no pongo el espejo retrovisor tiene que ver con eso. Yo creo que cada persona tiene un sentido de la responsabilidad que tiene frente a momentos en que asume responsabilidades públicas. Yo tengo el miedo, Alejandro Ordóñez lo tuvo en el pasado, si hay cosas para rectificar, pues las rectificaremos, pero no es con ese tema del criterio político de mirar hacia atrás y pues echar por la borda todo lo que se hizo anteriormente, porque se considera que todo se hizo mal. Yo no soy partidario de eso. En el caso particular, y yo lo repetí muchas veces, pues por el origen político de donde vengo en materia de elección, que fueron la mayoría de los votos de casi todos los sectores políticos, y además por mi matrícula generacional, yo no soy hijo del sectarismo político, o sea, yo no vengo aquí representado de ninguna bandera de partido, yo no he sido hombre de partido. Llegué al Ministerio de Justicia por la séptima papeleta, después me fui al exterior, regresé, me vinculé a este gobierno sin ningún aval partidista porque no he creído en eso. Nosotros decíamos en la época de la Constituyente que era una falta de respeto preguntarle a una persona menor de 25 años si era liberal o conservado. Yo creo que ese bipartidismo se acabó en Colombia, hace rato, y hoy sí que aún más uno le pregunta a un milenial si eso tiene algún sentido, y por supuesto eso no tiene ningún fundamento. Usted ha dicho que sus convicciones ideológicas no son las que van a primar para tomar sus decisiones, pero estamos tan acostumbrados a que el procurador que estaba nos dejara clarísimo su religión, sus creencias, sobre todo que yo tengo la curiosidad de cuáles son sus creencias respecto a esos temas polémicos. Religión. Sí, Claudia, yo lo contesto con un ejemplo que es un ejemplo muy claro. El general de Gaulle decía que él comulgaba todos los días, pero los franceses no tenían por qué enterarse de que él comulgaba todos los días. Yo creo que la religión para un funcionario público es tan del fuero interno que tiene que ser respetada por todos. Lo importante es que mi credo, independientemente de mis convicciones religiosas, que son profundas, mi credo es el respeto a la Constitución del 91. ¿Pero le importa decir cuál es su religión? No, por supuesto que soy católico y recibí educación católica en el colegio de padres agustinos y después estudié derecho en la Universidad Javeriana. Pero creo que eso no tiene que interferir de manera alguna mis deberes como funcionario público. ¿Su postura sobre el matrimonio de parejas homosexuales? Yo creo que hay que defender la igualdad. Ese fue un principio constitucional clarísimo incorporado en la Constitución del 91 y en ese sentido ha ido la jurisprudencia de la Corte Constitucional. ¿Sobre la adopción de menores de edad por parte de parejas del mismo sexo? Tengo una gran cercanía con ese tema y creo que conozco parejas tanto solteras como homosexuales que han sido padres ejemplares. ¿En ese orden de ideas sobre el referendo que promueve la senadora Vivian Morales? Sí, yo creo que hay que mantener el principio de igualdad y yo pienso que cualquier acción que ponga o que vulnere el principio de igualdad y esa es mi respuesta genérica pues debe de alguna manera ponerse en entredicho. Yo he dicho que esta va a ser como una procuraduría para los derechos de la gente, de defensa de las minorías. Aquí hay una duda histórica grandísima, Claudia, con todas las minorías, con los afrodescendientes, con las etnias, con las mujeres, con los niños, con las minorías sexuales, con los más vulnerables siempre, como que no han tenido, digamos, un espacio. Yo establecía el propósito que marcó la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tiene un gran momento, por supuesto sigue, digamos, que en la cresta de la ola. Ha tenido algunas dificultades que está superando, pero un momento que la gente pensaba en la Corte Constitucional, decía, la Corte de mis derechos. Mi sueño es convertir la Procuraduría de eso en una Procuraduría de Derechos de la Gente, que se convierta en la Procuraduría de Defensa de la Ciudadanía. Y yo creo que, pues, un poco mis credenciales que vienen de la defensa de la Carta del 91, de un compromiso siempre con ese proceso constituyente, de una Constitución, además, que no se ha desarrollado, yo creo, ni siquiera en la mitad de sus artículos, los lleva a uno a defender la desigualdad, que junto con la corrupción, son como las fallas geológicas del sistema político. ¿Sobre el aborto? Voy a respetar la sentencia de la Corte Constitucional. ¿Está usted en lo personal? ¿En contra o a favor? Estoy en favor de respetar la jurisprudencia de la Corte Constitucional. ¿Cuál va a ser el rol de la Procuraduría en la implementación del Acuerdo de Paz? Finalmente, los personeros que son el brazo de la Procuraduría en los municipios y en esas zonas más sensibles en la implementación del acuerdo, pues, son entidades sin ningún... A veces no tienen ni un escritorio, ni una silla, ni papel. ¿Realmente qué puede hacer usted para jugar un buen rol y cuál va a ser? Sí, Claudia, yo creo que aquí hay dos consideraciones. Una, lo que representa todo el monitoreo y la verificación de cumplimiento de los acuerdos, en donde, digamos, está la comunidad internacional, porque está Naciones Unidas con el gobierno y con las FARC. Nosotros tenemos como Procuraduría una responsabilidad con la ciudadanía, de respeto de los derechos de la ciudadanía. Yo creo que nosotros tenemos que ser veedores de la implementación de los acuerdos. Y veedores significa vigilancia a nivel de los compromisos y, sobre todo, vigilancia para que no se vulneren los derechos de los ciudadanos que pueden sentirse afectados por el cumplimiento de los acuerdos. A mí eso me parece crucial. La gran sorpresa que hemos tenido es que, claro, prácticamente la Procuraduría, según los acuerdos, juega un rol bastante limitado. Con eso no quiero forzar necesariamente la entrada de la Procuraduría, sino por las vías que ya tenemos establecidas, por ejemplo, desde el punto de vista judicial, de la intervención o de la prevención, poder actuar, sobre todo, en esas zonas de conflicto en donde se pueden ver vulnerados los derechos de los colombianos. Le voy a hacer dos preguntas para que me responda lo más corto que pueda que me hicieron personas en Twitter. Una de ellas tiene que ver con cómo va a garantizar su independencia siendo usted tan afín al gobierno. Sí, yo creo que eso es muy relativo y pues respeto muchísimo la pregunta que hace la persona. En primer lugar, a mí no me eternó el presidente de la República, me eternó el Consejo de Estado. El presidente de la República tenía una candidata para ser procuradora general de la nación. En segundo lugar, a mí no me eligió solo el partido de gobierno, me eligió ni siquiera la coalición de la Unidad Nacional, sino que obtuve 92 de los 95 votos en donde estuvo todo el espectro de los partidos políticos porque considero que yo era la persona indicada para estar al frente de la Procuraduría y yo creo que me da una gran independencia. Yo tengo un compromiso con el Consejo de Estado, con el Senado, con quienes estuvieron ayer en mi toma de posesión de ser imparcial, independiente, autónomo, ecuánime y sobre todo humilde. Claudia, que es algo que hace tanta falta últimamente en este país. Lo otro que preguntan a través de Twitter es ¿cuándo van a empezar a regir el nuevo código disciplinario que entre otras cosas reduce incluso a la mitad las sanciones que usted como procurador le pueda imponer a los funcionarios públicos? Esa es, Claudia, una de nuestras grandes preocupaciones y lo digo porque estamos en un momento en que como que se está levantando el perfil y se está descubriendo una red insólita, pues absurda de lo que penetró la corrupción en el caso particular del caso de Odebrecht, en donde está la malla, como se dice hoy en día, una malla de corruptos que está como una mancha extendiéndose dentro de toda la sociedad y en ese momento lo que exige la gente es drasticidad en las sanciones y resulta que el código disciplinario, como usted muy bien lo dice, redujo a la mitad las sanciones. Por fortuna el código no empezaba a regir. Estamos evaluando en este momento, yo lo planteé la semana pasada al gobierno, ayer lo comentamos con el fiscal y con el contralor y estamos viendo a ver qué alternativas hay para impedir que se produzca de la noche a la mañana, digamos que casi como una exculpación, una reducción masiva de las sanciones disciplinarias que yo creo que es un pésimo mensaje. Pero hay reversa, ¿es posible dar un reversa? El problema es que la ley de la República estaba en objeciones presidenciales y faltaría la sanción presidencial y ya se surtió el capítulo de las objeciones. Entonces, digamos que estaría casi para sanción presidencial, está en manos de la Corte Constitucional, nosotros vamos a plantear ese problema y si no hay otra alternativa hay que pensar, y la planteo como alguna de ellas en un proyecto de ley que impide que se dé de esa manera esa reducción tan drástica de las sanciones disciplinares, pero hay que pensar en tratar de parar ese fenómeno porque además eso no lo va a entender la opinión pública y tal vez en este momento es una medida absolutamente contraproducente. Última pregunta, procurador, pero tiene que ver con antes de que se posesionara y ese tema que quedó en diciembre con la reunión en el Vaticano del presidente Santos y el expresidente Uribe, del cual usted fue el hombre detrás de todo eso. Usted dijo en Twitter en ese momento los resultados se conocerán más adelante. Todo el mundo le cayó encima y dijo es que parafernalia, eso no sirve para nada, tratar de ganarse, quedar bien con el uno y con el otro. Bueno, la pregunta es, bueno, ha pasado solamente un mes y piquito, ¿cuándo vamos a ver los resultados? Porque si nos fiamos por las ires y venires de la última semana la reunión no sirvió absolutamente para nada. Sí, no, yo creo que sí sirvió. Yo creo que el propósito fundamental y lo cuento tal como fue la conferencia episcopal española promovió digamos que ese tipo de reunión para buscar paz política y realmente en el momento en que intervino la Secretaría de Estado, el Estado Vaticano y el Papa que además quedó muy contento con la reunión porque él quería buscar ese acercamiento, lo que hay que ver es un poco qué le dijo el Papa a cada uno de ellos y qué responsabilidad tiene cada uno en relación con la posibilidad del viaje del Papa durante este año y ahí es el punto donde yo creo que va a haber resultados, pero los resultados no se están viendo porque son resultados que están allí y solo el Papa y quienes oyeron al Papa saben esto por dónde va. Esperemos saber cuál va a ser el resultado de la venida del Papa a Colombia y yo creo que fue un magnífico precedente porque además eso se había intentado con otros personajes ordinarios, pero el solo hecho de pensar en que el sumo pontífice esté tratando de propiciar digamos un acuerdo de paz política, así no veamos los resultados en el corto plazo, yo creo que fue un esfuerzo que había que hacer. Bueno, la historia lo dirá. Así es. Procurador Fernando Carrillo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Claudio, un gran placer haber estado acá. Gracias. A ustedes también sigan con nosotros. Gracias. 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 Gracias.